Muy buenas tardes a todos y gracias por escuchar la información actualizada de hoy. A la fecha hemos tenido 879,825 casos de COVID-19, 2,061 nuevos casos reportados desde ayer, 1,039 personas en el hospital y tristemente 11,622 personas han fallecido. Oramos por todos aquellos que han perdido a un ser querido o que están batallando con esta enfermedad. Como mencionamos en la conferencia del martes, Carolina del Norte continúa enfocándose en vacunar al mayor número de personas posible, más rápido y de manera justa. Y agradezco a todos los proveedores que continúan con ese desafío con la nueva tercera vacuna de una dosis y un aumento en el suministro de vacunas de dos dosis, pudimos permitir vacunaciones del grupo 3 el 3 de marzo. Esto significa que todos los trabajadores esenciales pudieron recibir vacunas. Esta semana, los oficiales oficiales del Departamento de Salud y Servicios Humanos continúan encuestando a los proveedores sobre cómo están lidiando con la demanda de vacunas del grupo de los grupos 1 a 3 y si tienen la capacidad para continuar con los demás. El día de hoy, en base a su retroalimentación y el suministro que esperamos de vacunas en las siguientes semanas, deseamos anunciar que algunas personas del grupo 4 podrán ponerse la vacuna a partir del 17 de marzo, una semana antes de lo que anticipábamos. El grupo 4 estará disponible para personas con condiciones médicas, lo cual los coloca en una situación de riesgo más alta para enfermarse de COVID-19, asimismo, las personas el 17 de marzo que vivan en entornos concurridos, donde se aumenta su riesgo de la exposición. Las más personas del grupo 4 podrán ser elegibles para vacunarse a partir del 7 de abril, como con otros cambios de grupos de elegibilidad, algunos proveedores en algunas partes del estado, tal vez no estén listos para pasar al grupo 4 el 17 de marzo, pero queremos que ellos sepan que ellos sirven cumpliendo con las demandas grupos 1 a 3. Este avance al grupo 4 son buenas noticias y es posible por el incansable trabajo de nuestros oficiales estatales de salud, vacunadores, aliados federales, la Guardia Nacional del Estado, Administración de Emergencias y muchos más. Y yo quiero que sepan que su trabajo está marcando la diferencia. Si el día de ayer recorrí el sitio de FEMA en Greensboro y va muy bien, he hablado con muchas personas que han ido ahí, más de 3.300 vacunas se pusieron el primer día y yo sé que hay muchos esfuerzos en todo el estado para vacunar a la gente de manera rápida y justa en lo posible. Hasta ahora el 11 por ciento de los norcarolina han sido vacunados por completo, dieciocho por ciento ya recibieron su primera sesenta y seis por ciento de sesenta y cinco y más y mayores que son el grupo más vulnerable son los que ya tuvieron una vacuna, esto es progreso y tenemos mucho por hacer y me da mucho gusto ver que nuestras cifras de COVID ya están estables, pero aquí y esto es debido a que muchas personas que llevan la máscara y un buen juicio hasta que no tengamos una vacuna, el usar las mascarillas es más importante que nunca y seguiremos ahí cuidándonos unos a otros y le ganaremos a esta pandemia. Ahora le voy a pedir a la secretaria de salud y servicios humanos que nos dé una actualización. Doctora Cohen. Gracias, gobernador. Antes de hablarles sobre quién cumple los requisitos para recibir sus vacunas a partir del diecisiete de marzo. Quisiera aclarar quiénes son nuestros trabajadores esenciales y que cumplen los requisitos para vacunarse ahora para ser un trabajador esencial de primera línea es necesario trabajar en uno de ocho sectores esenciales y deben ir a su trabajo en persona. Estos ocho sectores esenciales están determinados por el gobierno federal. El primer sector es manufactura crítica incluye a personas que trabaja. Hacen productos de fabricación para el crear o fabricar suministros equipo médico. El segundo es educación. Estamos hablando de personas que trabajan en personal de guarderías, escuelas desde kinder, bachiller y educación superior. El grupo tres son productos esenciales que trabajan en tiendas, alimentos y medicinas. El cuatro son alimentos y agricultura. Estamos hablando de procesadores de carne, alimentos, trabajadores, agrícolas y personas que trabajan en restaurantes. Quinto, gobierno, servicios comunitarios. Muchas personas se incluyen en este sector. Estoy hablando de clero, personal de tribunales y reparteros y carteros postales. Seis es atención médica y salud pública que incluye a trabajadores sociales. Siete es seguridad pública incluye a bomberos, policías y personal de emergencia. Y finalmente es transporte. Trabajadores del transporte públicos y técnicos de mantenimiento y reparación. He compartido con ustedes algunos ejemplos de cada sector. Así que si no están seguros, si ustedes son un trabajador esencial, por favor, llamen a nuestro centro de ayuda al ocho 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 seis siete cinco cuatro cinco seis siete o utilicen. Maicon tuvo en nuestro sitio y ospa y o shot punto en ese punto. El gobernador Cooper y yo nos vacunamos la semana pasada como este grupo y deseo incentivar a todos los trabajadores de primera línea que se vacunen. Ustedes pueden llamar al centro de ayuda o ir al sitio web para encontrar un de dónde está un sitio de vacunas. Ahora veamos hacia el futuro, como dijo el gobernador, comenzando el diecisiete de marzo. Algunas personas en el grupo cuatro cumplen requisitos para vacunarse. Mientras los suministros están aumentando y porque el grupo cuatro es muy grande, vamos a comenzar solamente con aquellos que tienen una condición médica que los coloca en mayor riesgo, así como las personas que viven en ciertos entornos concurridos. El resto del grupo cuatro será elegible a partir del siete de abril. Carolina del Norte sigue las recomendaciones de los CDC en cuanto a quiénes son los que están en más riesgo de una enfermedad severa de por el COVID diecinueve. Esto incluye asma, cáncer, diabetes, enfermedad del corazón de los riñones, enfermedad de célula malciforme, obesidad y fumar. Una lista completa de todas las condiciones de alto riesgo están en la página web. York Shaw, York spot punto en ese punto con aquellos que no tienen hogar o que están viviendo en un refugio y las personas en instituciones correccionales que no han sido vacunados podrán calificar el diecisiete de marcho, marzo. Somos muy afortunados de tener tres vacunas que son seguras y eficaces y que ayudan a mantener a las personas fuera del hospital y que no mueran por el virus. Se está mejorando el suministro aquí en Carolina del Norte y ya podemos vacunar más personas de una manera equitativa y justa y rápida. Nosotros estamos viendo muchos beneficios ya por las vacunas y yo sé que el gobierno federal acaba de publicar nuevas guías para las visitas a los asilos con unas cuantas excepción al asistir. Estos centros ya pueden permitir visitas en el interior, pero de manera responsable y sin importar el el estatus de las vacunación el el visitar en el exterior es posible y es una de las mejores maneras para seguir controlando las. Enfermedad una de las cosas que han sido bien difíciles el año pasado es el haber estado alejados de nuestros seres queridos y yo agradezco que ya ahora podemos reunirnos con nuestras familias físicamente para todos aquellos que quieran aprender sobre COVID-19 espero que se reúna con nosotros a nuestra tercera conversación en la fogata en donde tendremos al reverendo el doctor William Barber número dos y también tendremos al presidente estatal de la conferencia en ese en a doble CP de el doctor Anthony Spearman y tendremos a los medios masivos de comunicación participando para reducir la propagación de COVID-19 y salvar vidas. Recuerden las tres meses mascarilla mantener distancia y lavarse las manos hasta que todos tengamos nuestro turno para la vacuna. Gracias gobernador muchas gracias. Y también con nosotros tenemos al jefe de personal de administración de emergencias el señor vuelve y el comisionado de los prisiones. Prisiones tam y si Mónica meche y le güey lean son son los intérpretes de señas. Y de español ya aquí y ya asmen me ti vier. Ahora aceptaremos preguntas por favor identifiquen se ustedes y su organización. Cristi o canard David y tivi. A la permite que más personas se pongan la vacuna esto va a mejorar la eficiencia y rapidez de vacunación. De cómo están vacunando ahora. Respuesta continuamos trabajando para tratar de tener más suministros. Más vacunas creemos que muchos proveedores ahora están listos para continuar al grupo cuatro, pero voy a permitir que la doctora Cámen responda. Gracias por la pregunta. Cómo sabes y puede seguir esto en el portal de nuestro sitio web. Podemos mostrar que semana tras semana estamos recibiendo las vacunas y utilizándolas. Nuestra comenzamos con un miércoles cuando recibimos las vacunas y este es el inicio de la semana, es decir, llegaron ayer y a partir en los siguientes días vamos a trabajar para aplicar administrar las vacunas. Seguimos vacunando los grupos uno, dos y tres personas mayores de sesenta y cinco años, trabajadores esenciales, trabajadores de salud y que trabajan en asilos o atención a largo plazo y vamos a ver este porcentaje que va a ir aumentando. En cuanto a lo mejor, pues ahora ya tenemos más suministro y lo vamos a empezar a utilizar en los siguientes días, la única excepción diría que la nueva vacuna de Johnson y Johnson vino fuera de itinerario en comparación con el resto de lo que tenemos programado, vamos a recibir un lote grande de Johnson y Johnson y no más vacunas durante varias semanas. Así que le hemos dado más tiempo a los proveedores para que empiecen a utilizar esas vacunas de Johnson y Johnson, pero pueden ver en el portal. Ahora que tenemos una nueva provisión, van a estar colaborando en los siguientes días y en general para el siguiente lunes o martes. Tendremos. Ya no vamos a tener primeras doces y disponibles en lo absoluto. Gracias. Tendremos. 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 Y hay muchas estadísticas cuando hablamos de las vacunas y de acuerdo en los cds es nosotros tenemos el número de dos y administradas y luego lo dividen. y estamos en la parte baja en el tercer en cuanto a las vacunas que se han dado. Y y cuántas perca se han administrado por cápita estamos en el número cuarenta y tres. Cuál es su respuesta? Qué es lo que podemos hacer para mejorar esto? Es cuestión de logística o también hay hay algún otro problema en otras partes. Respuesta bueno yo me les exijo a los proveedores que entreguen todas las vacunas que tengan en las repisas para antes de que llegue el siguiente envío y estamos trabajando para cerciorarnos de que esas vacunas se las den a a las personas equitativa en Carolina del Norte y que tenemos como el nueve o de diez por ciento de la población y muchas estas estadísticas de en esa base de datos de COVID cambian mucho y a y ponen muchas juntas y ya anex. Y también la base de datos de COVID diecinueve de los CDC hay ciertas cosas que no es tan bien y pero le voy a ceder la palabra a la doctora como. Gracias, gobernador y gracias por la pregunta respuesta. Es importante de las cifras de los CDC a comparación de lo que ve en el tablero. Nosotros recibimos una asignación de vacunas, pero nosotros ya sabemos que llegan vacunas al estado por otros canales. Sabemos que llegan a través del programa de de farmacias Walker Walker y CBC también a los centros de salud federalmente calificados a los departamentos de de salud y también para los centros de veteranos. Nosotros estamos tratando de tener más civilidad de los CDC para entender bien qué es lo que está entre ellos integran en sus cifras porque nuestras cifras nosotros estamos viendo que ellos están vacunando rápidamente en nosotros estamos tratando igual que tú de tratando de entender cuáles son las cifras de CDC y entender bien cómo están asignando las vacunas como están saliendo y a veces es difícil porque hay varios canales en donde llegan las vacas de donde llegan las vacunas y eso no lo tenemos nosotros bajo nuestra visibilidad y no hay manera de que salgan más rápido porque hay otras maneras en que se asignan las vacunas lo que sí le puedo decir es que si sigue el tablero ustedes van a ver cuando llega el envío ustedes van a ver en el tablero como en unos cuantos días nosotros mandamos esas vacunas y nosotros sabemos que hay más vacunas que vienen estamos creando capacidad para que nosotros podamos continuar vacunando a las personas rápidamente y como dijo el gobernador y está muy claro cuál es lo que nosotros tenemos que hacer mandar las vacunas de manera rápida y justa. La siguiente pregunta por favor. Pregunta de seguimiento de condenado el tablico área. Las personas que cumplen requisitos debido a su condición médica en el grupo 4 el estado está preparado la gente tiene que demostrar con una nota del médico o algo que mencionar cuando vayan a su cita respuesta vamos a confiar en el juicio de las personas y que sepan que tiene esa condición médica. Para informar. Pero no no hay ni ningún requisito de demostrar por escrito que tienen una condición de enfermedad médica. La siguiente pregunta por favor. ¿Qué es lo que se hace? Tengo dos preguntas. Escuchamos que algunas para más días. Tal vez no están programando citas para la segunda dosis o las están retrasando más allá de las tres o cuatro semanas recomendadas por Pfizer y Moderna, cuál es su recomendación. En cuanto a ese espacio de 21 28 días. Y luego expresó mi pregunta y seguimiento después de escuchar la respuesta respuesta gracias por la pregunta continuamos recibiendo guías del gobierno federal y de los CDC para decirles y por favor tiene que seguir este espacio de 21 28 días. Entre. El en las vacunas si reciben la de Pfizer y Moderna. Tal vez la en las farmacias ellos programan citas de manera distinta y no hay problemas y no en esforzoso estos veintiocho días. Ahí es un poco flexible, pero decíamos que por favor lo hagan en ese periodo. En todo Carolina del Norte nosotros hemos visto la segundas dosis y vemos que más del noventa por ciento de las personas están regresando dentro de esos veintiuno o veintiocho días para ponerse la segunda dosis. Sabemos que hay trabajo por hacer en cuanto a. Asegurarse que regresen las personas para esa segunda dosis dentro de ese periodo. Los proveedores están programando esa segunda dosis. Justo cuando vas a la primera cita o bien. Cuando recibes la primera cita, pero hay distintas maneras de hacerlo y vemos que estamos teniendo buenos resultados porque la gente regresa su segunda dosis. Lo que sí hubo también voy a decirles que di las llamadas de COVID diariamente y toda y todas mis conversaciones con el equipo de vacunación que ha sido muy insistente preguntarles sobre el seguimiento a la segunda dosis y así es como nosotros sabemos que ya tenemos el índice de noventa y nueve por ciento de regreso de personas para la segunda y también tenemos proveedores y personas aquí que están tratando de comunicarse con esas personas que no se han presentado y muchos dijeron que recibieron la vaca en en otro lugar. Yo lo que hay que recordar es que es más alto que el noventa y nueve por ciento, pero vamos a seguir pidiéndoles a los proveedores que vayan y busquen a las personas para que se ponga la segunda y hay cierta inmunidad con la primera, pero lo mejor es recibir la segunda en el espacio que es que se tiene. la siguiente pregunta de seguimiento en los cdc. Están las personas que están en un riesgo más alto y aquí en Carolina al norte la están agrupando quisiera tener una explicación por qué. Y que está un poco sobrepasado de peso como va está con alguien que pudiera tener una condición como can ser voy a permitir que la doctora Cohen hable de esto lo que nos nosotros queríamos en no ser muy precisos en de la definición de tiempo de ir y quién no porque eso puede hacer que hagamos todo más despacio y antes que preguntaron si se necesitaba demostrar una prueba y eso lo consideramos y nos enteramos durante este proceso mientras se o más de menos difícil base entran se vacunan y salen más rápido eso va a ser más rápidamente pero la doctora Cohen va a hablar al respecto. Gracias Brian estamos utilizando la guía de los cdc que está viendo cuáles son estas condiciones que lo colocan a uno en alta riesgo para enfermedades y algunos en este grupo no todos están al mismo nivel pero queríamos cerciorarnos de que todos aquellos que tenían un incremento en el riesgo por una enfermedad su vaya subyaciente queríamos que se vacunar en el siguiente grupo nosotros sabemos que este es un grupo grande y agradecimos y también sabemos que va a llevar tiempo poder abarcar a todos esto y estamos trabajando con los proveedores pero ya vemos que están aumentando el número de vacunas que recibimos y agradecemos mucho el suministro y vamos a seguir trabajando con los proveedores y entonces vamos a empezar a vacunar a los que están en riesgo. La siguiente pregunta por favor. Raben quien edifox por y sex. Los que tienen condiciones médicas y que viven en entornos congregados pero quienes son los otros en el grupo cuatro y también quiero preguntar. Por qué las personas que tienen alto riesgo médico porque nos los habían puesto antes en otros grupos porque tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad. Respuesta gracias Raben. Bueno, ahora estamos continuando vacunando a personas de sesenta y cinco años y más los trabajadores esenciales. La razón por la que comenzamos con estos grupos es quien tiene el mayor riesgo de tener un resultado más severo y hay niveles de riesgo, pero quiénes son los que tienen mayor riesgo y quiénes tiene mayor exposición. Estamos hablando de estos dos factores cuando consideramos estos dos factores es claro que teníamos que vacunar a los trabajadores esenciales sobre todo los que trabajan con enfermos de COVID y aquellos que trabajan en sitios como así los y de atención a largo plazo porque atienden a personas enfermas y mayores y luego lo el grupo de personas de sesenta y cinco años y más y luego vemos nuestras cifras más de ochenta por ciento de los fallecimientos en Carolina del norte vienen de aquellas personas que son mayores de sesenta y cinco años por lo que pensamos que ese era el punto de corte para poder comprender el riesgo. Eso no es. Un corte de riesgo perfecto sin embargo. Porque hay personas de sesenta y siete años que no tienen enfermedades o bien otros de sesenta y uno que tienen una condición médica ese es porque ahora estamos pasando ya al grupo cuatro aquellos que ya tienen una condición médica subyacente que los coloca en un mayor riesgo de tener COVID en cuanto a los dos grupos dentro del grupo cuatro tienes razón estamos comenzando con aquellos que tienen una condición médica y el segundo grupo serán esos otros trabajadores esenciales empezamos con trabajadores de primera línea y les hable de las ocho categorías o sectores de trabajadores esenciales pero sabemos que hay otros trabajadores esenciales así que les motivo que vayan a ellos para que identifiquen y respondan preguntas de su edad y que hacen y así ustedes determinan en qué grupo están pueden dejarnos nuestros su información de contacto y nosotros les llamaremos gracias. La siguiente pregunta. Hola. Y sabemos que deben de aceptar cualquier vacuna que esté disponible y las personas que se incriben no pueden re escoger y que es lo que deben de saber las personas de una vacuna en especial especialmente si es que no van a regresar yo respuesta es importante que todo mundo sepa que estas tres vacunas protegen de igual manera contra una enfermedad grave y la muerte y esto es la cosa más importante cuando hablamos de COVID diecinueve muchas personas nada más han tenido una dosis en lugar de ir a dos yo tuve la de Pfizer porque yo quería empezar el primer en el primer día de trabajadores esenciales y los que están en primera línea yo estaba animándolos estuve allí con ellos para que se pusieron la vacuna fui a Wey met Pfizer es la que tenían ahí disponible y doctor con la pusieron la de Johnson en Johnson y le voy a permitir que también nos diga más. Gracias, gobernador yo y yo motivo a que cuando le toque su turno que vayan y tomen la primera cita que puedan recibir para que tenga la vacuna es muy segura y eficaz y ya vio que ya vieron que el gobernador tuvo un tipo y yo tomé la de una sola dosis Johnson y como dijo el gobernador una vez cuando ya terminen ya saben por qué puede ser muy muy atractivo para las personas tenemos una cantidad limitada del la de Johnson en Johnson anticipamos en el estado anticipamos tener más vacunas de una sola dosis así es de que si usted puede calificar en los siguientes días yo le dijo vaya y vacún ese y que le den la vacuna que esté disponible para que podamos vacunar a más gente lo más pronto posible. La siguiente pregunta por favor. Una pregunta de seguimiento de John Fonney sin observar. Mencionó que hubo un cambio de itinerario porque hay un más suministro de vacuna hay algún factor. En personas que no lo han. Tomado sé que está tratando de conseguir equidad y otras demografías como latinos tal vez edad persuasión política o personas que no están vacunándose cuando son elegibles. Respuesta. Sí. Y muy sean así aumentado el suministro de vacunas en segundo lugar hemos escuchado que algunos proveedores realmente ya quieren comenzar a vacunar al siguiente grupo y general en todo el estado tenemos más demanda de lo que tenemos suministros sin embargo si nos inquieta que hay algunas personas. Que no están aceptando vacunarse sabemos que es relativamente pronto vamos. vamos a tener más suministro y va a haber menos demanda porque algunas personas simplemente por y que razón no no se la quieren poner nosotros seguiremos trabajando haciendo todo lo posible. Para convencerlos porque la inmunidad colectiva es muy importante queremos que todo mundo esté vacunando vacunado y dice que la doctora coven puede hablar más al respecto. Un momento. Creo que estamos viendo que el es muy importante que existan puntos de accedo acceso para y que sea conveniente para todas las comunidades eso es un desafío sobre todo ahora cuando la demanda está en alta las citas de vacunas y se acaba muy pronto sobre todo cuando pensamos en los trabajadores esenciales una de las razones por la que les hable en detalle de todos los sectores es porque mucha gente no sabe que son trabajadores esenciales por eso hay mucho trabajo que hacer para que la gente se entere que son trabajadores esenciales ellos son nuestros trabajadores ellos tienen horarios fijos y a veces no pueden encontrar un horario flexible para ir a ponerse la cita por eso necesitamos más sitios de acceso es por eso que estoy muy emocionado por el sitio de encima en gris pero que es un sitio masivo de vacunas creo que está posicionado en la comunidad que típicamente es desatendida es un centro comercial. Ha sido un un sitio muy útil porque hay tantos trabajadores esenciales ya sea que estén trabajando en restaurantes o en transporte. O son los que primeros responden en casos de emergencia su capacidad de poder llegar a ese sitio y ese es uno de muchos otros en todo el estado estamos trabajando particularmente con aquellos negocios y que emplean a trabajadores esenciales para que la vacuna sea más conveniente y accesible para estos empleados creo que este es el trabajo que continúa de trasfondo como dijo el gobernador todavía vemos mucha demanda por vacuna sé que es difícil conseguir una cita ahora. Pero deseamos que. Obtener más provisión del gobierno federal y estamos recibiendo más es importante saber cuándo su grupo está y disponible y es importante hacer cita para vacunarse. Aunque y otra razón en que el sitio fin es de que está abierto siete días a la semana 12 horas al día y eso realmente ayuda a los trabajadores esenciales de primera línea que estaba diciendo la doctora con que a veces es difícil para que vayan a que les pongan una vacuna por eso tienen estas es tantas horas estarán abiertos en el sitio de cima pero también hay otros proveedores que también están abiertos en otras horas del día la siguiente por favor. La siguiente. Quieren en sí de expecto en niños. Estoy en uno de hablando uno de mis colegas de estudiando esto muchas personas estas están preguntando qué función juega en los cigarrillos si es una condición subyacente inicial de si fuma. Puede decirnos cómo es que tienen esta guía del número cien y pueden verificar cómo pudiera esto impedir que alguien tuviera un un derrame y al igual que cualquier condición subyacente no van a presentar prueba y que aún cuando uno ha fumado por un poco tiempo en su vida también puede hacer daño a los pulmones y es una enfermedad que pudiera impactar la inflamación en sus pulmones hemos visto los peores resultados en aquellos que son fumadores y aún cuando ahorita no fuman pero antes si fumaron esto pudiera tener una un daño subyacente en los pulmones y lo pone en alto riesgo no tiene que comprobar o no tiene que tener una condición médica y todas estas personas podrán tener su vacuna vacunación en el diecisiete de marzo La siguiente Una vez en seguimiento es sharing van witten de Spectrum es para la doctora Cohen con más personas que ya se están vacunando ahora el grupo es más grande ahora y puede compartir información sobre si las personas deben o no y vos profe no hace también o fina porque ha habido evidencia de que hace que si la toman es menos eficiente la vacuna respuesta no hay recomendación de que no puede tomar Tilenol o ibuprofena que también advien después de su vacuna porque algunas personas van a tener un el brazo adolorido se van a sentir adoloridas no les recomendamos que se lo tomen antes de tiempo porque no es necesario usted para que ver cómo se siente un poquito mal está bien se toma Tilenol o ibuprofeno se también afina después nada más para poder hacerse cargo de estos síntomas pero no le quitan nada de inmunidad de Fis eficacia pero el hecho de que está medio adolorido y el brazo le duele de que eso quiere decir que su cuerpo está trabajando para poder evitar el COVID en el futuro. La siguiente pregunta por favor. Nuestra última pregunta. Que caben sin doble de mi es en muay. La pregunta que yo tenía ya las resolvieron así que si hay alguien más algún otro reportero que quiere hacer preguntas adelante. Muy bien, pues muchas gracias por favor permanezcan a salvo y nos vemos la siguiente vez. Muchas gracias a ustedes para salvaros Gloria Ricardo. Gracias.